Buenaventura Buenaventura La razón de ser Buenaventura es satisfacer con excelencia las necesidades de consumo de nuestros clientes, generar bienestar a nuestros inversionistas, al personal con sus familias, a nuestra comunidad y su entorno. En nuestro 50 aniversario, estamos orgullosos por el logro alcanzado. La misión, visión y valores de la empresa nos ha permitido ir creciendo en un mismo ideal, por lo que estamos preparados para poder afrontar los retos del futuro. Sabemos que el capital humano es el valor más preciado de nuestra empresa, al que debemos de cuidar, motivar y extraer lo mejor de cada uno. Con capacitación, formación constante y la búsqueda de mejora continua, nos permite seguir desarrollándonos, ya que viviendo en armonía en nuestra vida familiar y personal, nos inspira a dar lo mejor de nosotros mismos. Es por eso que este grupo, quiere compartir con ustedes esta actividad, donde esperamos, reflejar lo más valioso que Buenaventura ha sembrado en cada uno de nosotros. Le entregaron una hoja a cada uno de ustedes, lo levantan porno. Y nos van a apoyar en esta actividad. En la parte de abajo, vamos a doblar la hoja. De esta forma. Y en la parte baja, se van a poner Buenaventura. Lo voy a hacer aún aquí. Grande. Bueno, de buen tanto, Buenaventura. ¿Me escucha mejor sin micrófono? Y en la parte de atrás, su apellido de su familia. Pues si son solteros, es soltero. En la parte de adelante, van a poner Buenaventura. Del otro lado, su apellido, en este caso León. ¿Listo? Bien. Buenaventura en la parte de abajo, y del otro lado, vamos a poner su apellido. ¿Ya les quedó de esta forma? La actividad es la siguiente. En el proceso de este, últimos temas del CPH, nos dimos cuenta que hicieron una gran labor de equipo. Hasta búnker, parecían ciertas oficinas que cerraban ventanas para hacer el video. Bueno, nosotros como dijimos, vamos a redondear mucho el video, vamos a hacer una actividad para poder aterrizar lo que nosotros aprendimos del CPH, y cuya finalidad de ellos es integrar que las personas que formamos esta sociedad sean íntegras y sean humanistas. Entonces, Buenaventura nos ha enseñado muchísimas cosas. Vayan haciendo lo que voy haciendo con la hoja. Lo doblan de nuevo a la mitad. todos doblan a la mitad la hoja y van a hacer como si fueran a hacer un barquito. Nada más no se adelante. les va a quedar esta figura. Ya, la del barquito. Doblan su hoja a la mitad y les queda el barquito. Así como lo tiene Julio Núñez, como lo tiene Arturo Salinas, etcétera, etcétera. Ok, Buenaventura, una de las cosas que nos ha enseñado Buenaventura, yo creo que me escuchan, una de las cosas que nos ha enseñado Buenaventura, ¿no? Sí. Una de las cosas que nos ha enseñado Buenaventura es que ellos siempre se han preocupado por nuestra familia. Recuerdo el día 31, no, 30 de abril de 1988 cuando yo ingresé y me dijo por primera vez este, don Oscar, bienvenido a la familia Buenaventura. Esta fue, y recuerdo todavía la frase, bueno, Buenaventura se preocupa por nuestra familia. Y siempre va a ser importante para nosotros. Desgraciadamente con el tiempo hemos estado un poco alejados, pero estos cursos nos han enseñado a nuevamente integrarnos y conocernos. Hay gente que yo no conocía, eran todos los listeros, pero ya los conozco bien. Y nos ha hecho integrarnos como una familia. Hagan lo siguiente, de la casita levanten la pestañita y lo cierran. les va a quedar un gorrito. Este, gorrito. ¿Va? Buenaventura nos ha enseñado lo que es el trabajo. No es necesario que nos estén cuidando, que nos estén observando, porque una de las cosas buenas que tiene Buenaventura es que nos enseña a trabajar, nos enseña a estar en equipo, nos enseña a ser compañeros, en estar en las buenas y en las malas. Sin embargo, en la vida, y hagan lo mismo, pasan situaciones que lejos del trabajo lo aplastan y va a quedar un cuadrito. Nuevamente, hacen el triangulito. Por favor, hacen el batito. Del triángulo que tiene, vuelven a doblarlo y les va a quedar este triangulito. Ya, así Don Romain ya lo tiene. Igual, de nuevo, Buenaventura se ha preocupado de tres cosas. Nuestro trabajo, nuestra familia y tener una relación con Dios. Esa nos ha dado una espiritualidad diferente a muchas de las empresas y de las cuales a nosotros nos ha sacado en muchas de las situaciones estar agarrados de Dios. Siempre tenemos que estar agarrados de nuestro ser supremo en este caso para mí, Dios y la Virgen María. Nuevamente, abrimos y la vida nos presenta situaciones. Lo aplastan. Nuevamente, hacen el dobladito y hacen el triangulito. Le va a quedar como una especie de piquito. Lo abren y tenemos un barco. ¿Va? El barquito que les decía que íbamos a llegar. Abran el barquito. Ya lo tienen. La mayoría lo tienen. Alcan a los que ya lo van a tener. Ok. Ya lo tienen la mayoría, ¿verdad? Ok. Buena aventura. Eso es lo que ahora nos está invitando nuevamente. Nos está invitando a que nos subamos al barco de ellos. A que nos dejemos dirigir y llegar al mismo punto. Porque si nos vamos a ir hacia diferentes puntos, no vamos a hacer nada con buena aventura. Este curso del CPH y lo que es también ICAMI nos ha remarcado mucho el trabajo en equipo. Sin embargo, en la vida hemos tenido muchísimos problemas. Entre ellos es el siguiente y lo van a hacer de nuevo. Tenemos problemas con nuestros clientes externos. Rompan la parte del subarquito. Una punta. La puntita. No labran todavía su barco. Si se dan cuenta al romper una de las partes del barco el barco empieza a sucumbir por problemas que hay. Hoy tenemos que me pongo en la situación de pedirle disculpas a todos nuestros clientes externos, nuestros clientes como Julio Núñez que tiene proveedores o clientes por los malos servicios que hemos tenido les pedimos disculpas el día de hoy. Igual a nuestros compañeros de trabajo que hemos tratado mal o que no le hemos brindado la información que requieran para seguir su proceso a nombre de todos ellos igual una disculpa enorme. Rompan el otro la otra parte de su barco. Ya quedó mucho. Si se dan cuenta cuando un barco está así ¿qué es lo que pasa? se hunde y pasa algo muy muy chistoso que al estar hundiéndose el barco en nuestro trabajo nuestra empresa también nos pasamos a llevar nuestra familia entonces rompan la vela de su barco tantito no todo la puntita también el barco ha quedado a la a la deriva igual a los esposos que están acá a los esposos mil disculpas por por ese tiempo y no calidad sin embargo hay una cosa que nos nos ayuda y es trabajar todos en equipo y estar orientado a un solo objetivo hoy en día lo único que nos va a sacar del problema que estemos de la situación incierta que hay en el gobierno en la situación incierta en nuestro trabajo en la casa con los hijos con los amigos hay una sola cosa que nos va a ayudar que si lo abren se van a dar cuenta y es llevar bien puesta la camiseta es bien puesta la camiseta de Buenaventura de su familia y si lo extienden con Dios mismo no hay ejercicio más fortalecedor para las relaciones familiares y laborales que servirse unos a otros pero lo más importante de ponerse la camiseta es jugar el partido porque solamente jugándolo los resultados se magnifican las ideas creativas aparecen y la solución de problemas emerge Buenaventura lo mejor para ti ¿sí?